¿Saben qué cosa es lo que me encanta de este programa? Lo que me encanta de este programa es que cuando salgo al aire puedo poner en evidencia a los famosos de Chollywood. Sí, a raíz de lo que dicen y de lo que muestran los puedo poner en evidencia. Y aquí lo analizamos juntamente con todo el público a todos. Y ahora que me he sumado con la psicóloga para analizar a los narcisistas, parece que voy tomando fuerza dentro del programa y voy descubriendo quién es narcisista y quién no. Y a los narcisistas solamente les interesa su beneficio y ellos nadie más. Así que empezamos el programa. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su canal a raíz de ir descubriendo qué significa narcisista y cuáles son los síntomas que tiene un narcisista. Y de esa manera nosotros lo vamos poniendo en evidencia a raíz de lo que sacan dentro de sus plataformas digitales. Y el día de hoy no será la excepción. Por supuesto que no, al narcisista solamente le importa él, él y él y el beneficio que va a recibir a raíz de lo que hace. Empezamos el programa. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a mi canal a suscribirse al canal accionando la campanita. El día de hoy salimos en vivo y el público obviamente va a querer escuchar mis opiniones con respecto a algunos puntos. Así que nos vemos en vivo el día de hoy para todo el público internacional. Nos hemos levantado un poco tarde, estoy un poco delicado de salud, no lo voy a negar. Me quiere dar la gripinchi a raíz de que salgo del gimnasio con el polo mojado y al final he estado un poco delicado de salud. Y ayer tuve que tomar panadola antigripali y el día de hoy también estoy tomando panadola antigripali porque estaba tirado en mi camita. Pero eso pasa porque, este, por no ser cuidadoso, ¿no? Me pudo haber dado hasta una neumonía. Pero en fin, aquí estamos. Estamos bajando de peso y vamos yéndonos al gimnasio porque se viene el verano. Y queremos lucir un cuerpo de infarto en la playa. Y así estamos. Así que público, querido y amado, nos vemos en vivo el día de hoy. Vamos a hablar del que está en la carátula y de las cosas que hizo. Lo vamos a analizar juntamente con todos ustedes y vamos a encontrar sus incongruencias, pero también sus mentiras. Vamos a hablar del tema. Ya sabe, el público, su comentario importa, su like también. El día de hoy es sábado y me imagino que todos están contentos y felichis a raíz de que van a salir a irse de paté perro en la calle. Ya sabe, el público, su comentario importa, su like también. Cualquier apoyo al servidor por Paypal lo pueden hacer y en los stickers al momento que salimos en vivo. Y ya saben que se acerca la Navidad y estamos preparados para ello. Vamos a cambiar el tono de la música, más no es de la información. Y quiero que presten atención a cada palabra que voy a decir. Y quiero que todos ustedes allí en casa sean totalmente analíticos y pensantes. Y que no vengan a sentarse aquí por medio de su hígado y su fanatismo desmedido a tratar de avalar y limpiarle la imagen a un tipo que ha demostrado ser realmente nefasto. Y que se aprovecha de las circunstancias para tener que tragar y de una u otra manera pues comienza a buscar víctimas para beneficiarse a sí mismo. Así como lo es Madison Anderson y a raíz de mi preocupación por lo que hemos visto y como la ha aislado de las cosas que realmente desea para su vida y que ya no existen porque termina siendo una bobolonga y no entiende el mensaje que le damos dentro del programa pues estoy preocupado por los demás también. Bien, empezamos el programa. Hacer programas sobre el narcisismo y otras patologías me ha servido para poder analizar al mundo de Chollywood. Un narcisista no tiene normalmente empatía por el sufrimiento de los demás y el dolor ajeno y muchas veces busca a sus presas y a sus víctimas para sacar provecho de ellas de una u otra manera. Para que estar en el ojo de la tormenta y para que todo el mundo termine hablando de ellos y poniéndolos como grandes subhéroes cuando realmente no lo son. Por eso nosotros hemos visto al Pepe Gámez no sentirse conmovido por ejemplo con el hambre de un perro cuando salió de Islas Mujeres y de esa manera fue criticado dentro del programa. Tampoco se acercó a darle un vaso con agua el cual estaban bebiendo tanto Madison como él en el carro pero el que se dio cuenta del perro fue él entonces por ese motivo estamos hablando de ese tema y después se subió al carro para tragar a un perro de la calle que come cualquier cosa hasta comida podrida. Pero él no tuvo la empatía para con la mascota desnutrida muriéndose de hambre mirando como él podría comer. Y el día de ayer también hicimos un programa donde la abuela Norma conmovida obviamente por la humildad del pueblo mexicano ella quiero que presten atención con lo que estoy diciendo ok. Ella le contaba a Madison y las dos al público como este hombre vendía sus rosas para tratar de llevar un alimento a su casa un hombre que vendía rosas en la calle ganando un poquitito de dinero para poder solventar a su familia y pues ganarse unos pesos. Nosotros en las imágenes vimos claramente como este hombre le dice a él lleva la rosa y después me la pagas con tal de vender seguramente que este hombre no había vendido nada en todo el día porque la gente no anda comprando flores no el momento era propicio porque estaba Madison y la abuela Norma en el carro y obviamente pues nosotros vimos todas esas imágenes y vimos como la abuela Norma antes de irse a los Estados Unidos a Orlando ella decía claramente como le había conmovido el caso resulta que en un video el saca el llega el peor es nada al escuchar lo que estaban hablando obviamente mete su cuchara y la sacó de la conversación a las dos si y la sacó de la conversación porque porque no tiene empatía por el sufrimiento ajeno no le importa y de manera frívola lo llevó para hablar con respecto a que con respecto al exprimidor de limones y eso lo hizo básicamente por falta de empatía al prójimo así normalmente cuando estás hablando de un tema como este sumas no restas dices bueno si fue conmovedor ver el hombre como hicimos no para tratar de ayudarlo que pueda ganar unos pesos pero él le valió madre él comenzó a hablar de cosas frívolas y vacías como un exprimidor de limones que lo venden en cada esquina y que definitivamente no tenía importancia pues ahora pretende seguir limpiándose a raíz de haberlo puesto en evidencia dentro del programa y quiere limpiarse a raíz de todas las cosas que hemos dicho sobre él pero lo seguimos analizando juntamente con los profesionales que trabajan y que apoyan a este programa siendo pues realmente coherentes hablamos con el psicólogo con la psicóloga le mandamos el vídeo que voy a decir a continuación y sacamos las incongruencias en las cual él cae a raíz de una mentira y me atrevo a decir que eso es lo que es es una mentira y ahorita lo voy a probar dentro del programa por supuesto usando las mismas palabras el mismo speech que él usó al tener al frente a un hombre discapacitado para aprovecharse de él pepí caminche o pepe gámez usa a un pobre hombre si a un pobre hombre vendedor de limones y tengo que decirlo en el programa no lo hace para apoyar al hombre lo hace por él porque él quiere verse ante los demás como una víctima de los acontecimientos y de los hechos por eso es síntoma de un ser un narcisista entonces en el vídeo se ve como el tacaño que según él dice que siempre pasa por la misma avenida encuentra a un hombre vendiendo limones allí y según él dice que siempre a ese hombre le compra los limones pero hay algo bien misterioso no normalmente yo tengo la casera de la esquina que es la señora julieta que es la que vende periódico entonces yo siempre voy señora julieta de un periódico porque ya me hice amistad ya hice amiguismo con él el señor que vende prácticamente los tacos en jesús maría en la avenida 6 de agosto también yo lo conozco y siempre le digo señor roberto que tal deme este dos tres tacos igual también pues cuando me voy al gimnasio y encuentro la señora que limpia los baños y que limpia del gimnasio y siempre también se llama la señora josefina y siempre converso con ella entonces obviamente si yo paso por un lugar y siempre le compro a una persona algo obviamente sé cuál es su nombre pero él parece que no se acordaba y supuestamente es actor no entonces cuando eres actor tiene buena memoria buena retención y te cuerdas de los nombres de los personajes que le vas a poner que se le colocan a raíz de todo el argumento que tienes que leer no le vas a ir a decir a victoria rufo dentro de un papel oye victoria rufo como estas tienes que decirle el nombre del personaje obviamente aparentemente este hombre se llamaba eric y él se lo pregunta no te llamas eric verdad como fue la vaina cuéntame se te ocurrió comprar una limonada y alguien te dijo más abajo hay un señor que se llama eric y que vende así fue la situación obviamente este hombre que supuestamente se llama eric pues estaba en silla de ruedas en una silla de ruedas con todo el sol en el lugar donde viven sus padres y vendiendo sus limones el señor obviamente por vender le pudo haber dicho si me llamo eric o alguien se lo recomendó seguramente en el gimnasio y le dijo si te vas por allá hay un hombrecito que vende limones y se llama eric y se llama eric si te vas de frente por esa calle lo vas a encontrar cerca tal la calle tal avenida tal grifo y ahí le puedes comprar porque te lo estoy diciendo y a él se le ocurrió robar la idea para grabarse y para exponerla ante todo el público que obviamente miro aquel video que estoy cuestionando dentro del programa entonces yo digo si pasas por allí todos los días al gym y le compras todos los días que puedes los limones porque demonios le pregunta su nombre por qué demonios le pregunta su nombre tú eres actor y tienes muy buena memoria acaso paraste y al verlo en silla de ruedas quisiste aprovecharte de eso es lo que te pregunto dentro del programa o sea hay que ser coherente hay que ser analítico hay que analizar los actores tienen buena memoria pero parece que él sufre de alzheimer ahora aquí en el perú el kilo de limones cuesta un dólar y por el tema de la corriente del niño poco como que se disparó ahora cuesta un dólar y medio pero normalmente el limón cuesta un dólar él le pide a ese hombre pues aparentemente un kilo de limón el hombre le da dos kilos y le paga pero pues él no sabe cuánto cuesta y le da dos bolsas y al final el hombre le dice falta y él tiene que pagar cuánto le dice si aquí cuesta un dólar que dos dólares le diste para comprar un limón y lo sacó en dólares claro que el billete no es un dólar es la moneda mexicana pero nosotros lo ponemos en dólares para que ustedes lo pueden sacar en su país más o menos cuánto cuesta un kilo de limón que tampoco no tuviste allí un poco de empatía allí no le pagaste con 10 dólares y le dijiste quédate con el vuelto pues ya te conocemos en la casa decías que era muy arrotivo y tacaño no pero miren él graba el vídeo se beneficia con el vídeo monetiza con el vídeo a raíz del sufrimiento de este señor y obviamente pues el hombre le vende dos kilos de limón y él no tiene cómo pagar el limón o sea le faltó billetes y le compra todos los días no se supone que sabe el precio del limón claro el hombre le dio otra bolsa pero dos más dos cuánto es es cuatro papito no veintidós pero ahí no termina la historia estamos cogiendo sus palabras para sacar una verdad y sobre eso se las estoy plasmando el narcisista que pasa por allí todos los días le pregunta al señor eric porque así supuestamente se llama no le pregunta cómo se llama esta avenida o sea tú pasas por allí todos los días y no sabes cómo se llama esa avenida qué curioso qué raro qué misterioso la verdad déjame decirte porque yo he estado en diferentes gimnasios y yo sé cómo se llama cada avenida yo puedo entender que no sepa cómo se llama el cruce no pero cada avenida sé cuál es su nombre yo sé cuál es su nombre y estoy seguro que tú allí también sabes el nombre quiere decir que tú no pasas por allí siempre y el hombre le dice estoy en la avenida yucatán y si pasas allí todos los días cómo no sabes el nombre de la avenida digo yo el hombre en todo el sol está vendiendo un costal de limones si el hombre en silla de ruedas allí sentado con sus bolsitas de limón a un kilo me imagino cada bolsita tenía un costal de limón allí y pues él trabaja vendiendo sus limones en esa calle avenida yucatán en medida para todos aquellos obviamente que vivan por allí y que quieran comprar el limones a este señor no llamado eric no normalmente cuando tú te encuentras con una persona que te conoce y que tú lo conoces a raíz de que se lo compra dice hola cómo estás rodolfo del prado qué tal que dice la casa de los famosos cómo estás que has venido comprarme limones esa es la reacción natural él le pregunta te llamas eric él dice sí y obviamente el hombre es bueno sí creo que te conozco no pero no o sea es lógica es un tema de criterio él no es el hijo del vecino él es un hombre que estuvo en la casa de los famosos y que me imagino que este señor en la casa del vecino de la tía de la cuchita o quien demonio seas tiene que haberlo visto en televisión y no lo reconoce por favor a otro perro con ese hueso y que venga a decir lo contrario de lo que yo estoy diciendo solamente por defender a un narcisista vividor sinvergüenza mantenido será bloqueado y eliminado de este programa porque no está usando el cerebro eso no significa que tengan estar en concordancia conmigo significa tener un poco de cerebro y análisis dentro de y aquí solamente tenemos a público inteligente que puede llegar a analizar y ver las cosas desde un punto de vista objetivo y neutral realmente pero hay gente o hay haters creados por ellos mismos tratando de casacarme tratando de sacar lo que yo estoy diciendo en contexto lo estoy fundamentando muy bien por lógica por criterio por inteligencia y obviamente también por psicólogos para saber cuál es la verdad de este asunto el hombre en todo el sol estuvo vendiendo sus limones y el peor es nada le preguntó si le preguntó después de sacar provecho en el vídeo obviamente no qué cosa te hace falta el hombre humildemente le dice nada no me hace falta nada yo aquí vivo el día a día miren la humildad que hermosa humildad de este hombre al decirle no me falta nada vivo el día a día indirectamente le está diciendo si yo no trabajo no como si yo no estoy vendiendo mi limón mañana mi familia se muere de hambre pero miren ustedes la falta de empatía del narcisista que dice lo siguiente ahorita les voy a decir hay cosas que muchas veces no se pregunta pero como él no tiene empatía y solo piensa en él para sacar provecho del bendito eric que está en unas sillas de ruedas para utilizarlo y monetizar por medio de su transmisión porque facebook o la plataforma que usó también le paga de acuerdo a las vistas que tenga utilizó a este hombre para victimizarlo si utilizó al hombre para victimizarlo para limpiarse de todo lo que yo le digo en este programa al ponerlo en evidencia ante la gente inteligente pues qué empatía va a tener el narcisista pregunto no sabes qué le falta no sabes qué le falta yo te voy a decir qué cosa es lo que le falta a este hombre bajo 50 grados de temperatura en pleno calor le falta una sombrilla eso es lo que le falta pero no solamente una sombrilla sino también le podría faltar un carrito al estilo de laura bozo sanguchero para poder vender sus limones y hay carritos especiales que tienen un motor que te subes y lo manejas por la mano el freno todo está allí eso es lo que le falta y por último le falta una sombrilla que no cuesta absolutamente nada desde mi punto de vista a raíz de que eres ganador de la casa de los famosos en tercer lugar no porque tienes que haber recibido tu sueldo tienes que haber recibido tu mensualidad hay cosas que no se preguntan definitivamente según él el video que grabó es para apoyar a Eric es para apoyarlo como lo dije o es para monetizar el video yo creo desde mi punto de vista es para limpiarse porque a él no le importa el resto solo él es dice a la hora que está en el carro dice estoy sudando con todo el calor que hay pero el egoísmo de su narcisismo no le deja ver más allá y solamente le importa a él no me había dado cuenta hasta esta parte casi al finalizar el video de él que este hombre no tenía una pierna y él lo dice encima obviamente que está en una silla de ruedas a raíz de lo que le pudo haber pasado en algún momento dentro de su vida él no tiene una pierna y de repente quien sabe si puede caminar pero no tiene una prótesis para poderlo hacer por su pobreza porque vive el día a día por su humildad yo dije lo va a ayudar ¿cómo? y él dice lo voy a ayudar para que la gente le compre limones creando un GoFans ¿qué significa GoFans? significa que los fans de él vayan a comprarle los limones al señor eso significa pero yo digo una cosa en esta parte del programa si él siendo conocido más no famoso pudo conseguir un carro regalado de la empresa Jackie me pregunto ¿no podría conseguirle una sombrilla por canje? ¿no podría conseguirle un carrito motorizado para que algún familiar lo lleve hasta allí a raíz de que no puede caminar o está inválido? ¿no podría haberle preguntado cosas más importantes como por ejemplo ¿puedes caminar o es porque te falta una pierna? ¿no le pudo haber preguntado? así como conseguiste un carro a raíz de tu popularidad entre comillas no pudiste haber dicho al público a la hora que te ibas porque no era necesario que se lo dijeras al bendito Eric que ibas a ver la manera de usar tu poder a raíz de ser conocido para conseguirle una sombrilla un carrito por medio de Laura Bozzo que me imagino te hubiera dicho que sí conseguirle una prótesis para que realmente si es que no está inválido pueda caminar pero que podemos esperar del narcisista cuando un narcisista no tiene empatía por nada ni por nadie solo le importa él más nadie cuestión pues que en este programa ya te di ideas para que lo hagas mira ve pero dentro de esta historia Pepe Camis déjame decirte que también te puse al descubierto una vez más x 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